Bajando bien, la vaciación de Jaime Lozano, tocando, y ahí se vuelve la pinta, el disparo... ¡El Toluca! La movilidad, vean la pinta, aquí se va con la pinta y después el espacio y el disparo para dejar sin oportunidad a Dios Gargutieves, Arturo Sepúlveda. Fíjate que en el transcurso del tiempo, la primera ocasión que Fausto Pinto deja solo a Esquivel, es donde nace la jugada del gol, la única... Allá, Néstor Calderón, viene Néstor Calderón, el toque hacia el centro, viene por Mancilla, ¡Mansilla! ¡Gol! ¡El Toluca! El rebote, el servicio al hueco, ahí Mancilla se quita en la media vuelta a Domínguez y toca abajo en la entrepierna del arquero Dios Gargutieves. Llena de errores esta jugada del equipo de Cruz Azul, comenzando por cómo se desubica Carlos Bonet y le da todo el espacio a que Calderón tenga la pelota. Después le pone perfecto el centro a Mancilla, Mancilla tiene todo el espacio que le regala el Cata Domínguez para girar. ¡Un gol de Landín! El disparo de pierna izquierda abajo, a la base del poste de Hernán Cristante y Cruz Azul se... Recorre un par de metros, se da la media vuelta, ve cómo está parado Cristante, le pega sin mucha potencia, pero colocado bien lo que le pudo suceder a Cruz Azul en este momento. No permitir que el marcador fuera mucho más ventajoso en este momento. Ahora con Mancilla, tocando con Ciña, va Dueñas, otra vez Dueñas... ¡Gol! ¡Qué gol hace Edgar Dueñas! Primero y después quién? Ciña, para Edgar, salta ya y Oscar por arriba y le toca por abajo. Me queda la duda en la jugada tan rápida, tan precisa y tan bien elaborada. Me queda la duda en dos situaciones. Primero, en la posición fuera de juego. Y segundo, que no va Josgar a la pelota. Josgar va más sobrenombre. José Luis Alonso. Instante. Hugo León Guajardo dice, termina el partido. Termina el partido. El Toluca gana 3 a 1 a Cruz Azul. Sigue invicto. José Manuel de la Torre, esperando a que salga ahí Benjamín Galindo y todo. Y el Bonzo Sosa, felicitando a sus compañeros y también dándole las gracias al rival. Y además platicando con Benito, Armando Archundia Telles. Max Marín gana el Toluca 3 a 1.